Cada dos días cae asesinada por su pareja una mujer dominicana. Las estadísticas de feminicidios en el país, año tras año, son muy parecidas. En algunas ocasiones la tendencia es que los casos vayan en aumento. Pero ¿cuáles son los factores que mantienen este inquietante problema? Entre los principales titulares de la prensa nacional, expertos en la psiquiatría y en la terapia familiar intentan responder a esta pregunta. Que la mayoría de esos hombres que matan mujeres tienen algún tipo de patología mental. Es lo primero. Entonces es muy difícil en un país donde el 90% de las enfermedades mentales no se tratan. Una cultura tercermundista, una cultura machista, una mujer progresando, una mujer que quiere independizarse, alcohol y enfermedad mental, obviamente que va a dar más feminicidios. Pero de acuerdo a antiguos estudios sobre los efectos que pueden tener, las informaciones que se difunden a través de los medios de comunicación, un manejo inadecuado de este u otros temas noticiosos, podría estar multiplicando los casos de esta naturaleza. Más que la consecuencia del hecho, más que el final del hecho, lo que importa es la circunstancia de los hechos. Porque la circunstancia es lo que da el morbo. Y aparentemente la lectura es que mientras más morbo tenga la noticia, pues más se ve. La difusión continua, ese martillar constantemente sobre temas que crean una gran morbosidad y que por su característica y a veces por la manera espelonante en que se producen, genera una gran atención del gran público, del público masa. Ha sido discutido por mucho tiempo de que tiende a generar en los individuos conductas que son no adecuadas. Otras voces coinciden con la postura del prestigioso comunicador. Hay un elemento de reforzar, inclusive, de llegar a un punto de insensibilizar. Cuando todos los días, por exagerar, ¿verdad?, la portada de periódicos son feminicidios y violencia, que matan dos y que todo aquí atracaron. Llega un momento a donde ya ni siquiera reacciona la ciudadanía de manera escandalizada cuando ocurre algo. Que los directores de medios tienen que asumir una responsabilidad en asegurar que la forma y el contexto que se le dé a estos escándalos y estos crímenes que nos afectan de manera real, se ha hecho de tal manera que la presentación conduzca a gente a evitar esas situaciones y no meramente perpetuar un ciclo de información, ¿verdad?, para promover bulla y ruido que atrae entonces venta y patrocinio. Pero sí moderar en términos de prudencia la presentación y la promoción de informaciones que son muy altisonantes y que actúan en la psiqui social con un gran impacto, que más que informar pueden deformar. Los medios de comunicación masiva probablemente podrían cooperar con la reducción de este tipo de crímenes, resaltando las penas a que son sometidos los autores de esos homicidios y dando seguimiento a la evolución de estos casos.